Una taza de grano de arroz cruda, sin lavar, sin freír y sin remojar, por dos tazas y media de agua. Se pone a hervir el agua, ya que está hirviendo, se le agrega la taza de arroz, se incorpora, se tapa, y esperamos de 20 a 25 minutos, y eso es todo. Bueno, ya tienes aquí tu sartén con mantequilla. Un poco de mantequilla, porque vamos a pasar unos portobelo. Ay, qué bonito lo está. Ay, 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 ay. Sí, me los vamos a meter. Claro. Son tres que vamos a utilizar el día de hoy. Oye, ¿y el relleno? ¿Qué es ese con el relleno? Lo vamos a hacer, en un momento más vamos a hacer el relleno. Ah, el relleno, bueno, lo podemos utilizar, no sé, en una sopa de grano. En una sopa, en una crema. No lo tire, ¿eh? Sí. Ay, qué bonita se ve. Bajita para que no se les queme lo que es la mantequilla, ni tampoco el portobelo. Muy bien. Vamos a dejarlo aquí. Entonces, es que es una pasadita, nada más. Es una pasadita muy ligera. Gracias. Ay, qué rico huele, no es portobelo. ¿Y ahora? Vamos a agregar su relleno. Verduras. Verduras. Calabaza. Radita de cebolla cambray. Ajá. Tiene un camorrón rojo. O sea, vámonos. Zanahoria. Todo. Al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Aquí cómo lo picaste? En cubitos pequeños. Sí. Para que tenga otra textura. Pues pequeñito porque va a ser un relleno. No necesitamos que sea muy grande, sino que se va a ver un poquito más. Tosco, ¿no? Tosco. Rápido. Ustedes vieron que queda la mantequilla. Donde le pasamos un poquito lo que son los portobelo. Pero adicional le vamos a agregar aceite de ajonjolí. ¿Sí? ¿Qué olor? Qué gárbaro. Aquí no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque se lo está agregando arriba de los ingredientes. No lo va a quemar. Le va a dar sabor. Y le va a dar una pequeña, este, doradita a lo que son los vegetales. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Queso? Tenemos queso. Queso manchego. Queso lo vamos a poner en la parte de arriba. Un poquito de perejil y cebolla. Muy bien. Se lo vamos a agregar en este momento. Y lo incorporamos. ¿Cuántas porciones van a ir? Van tres. Van tres. Alargue su presupuesto. Dele buena alimentación a su familia. Las verduras muchas veces... Ay, no, las verduras no le gustan. Pues aquí hay una manera muy inteligente de servir las verduras. ¿Cómo? Combinadas con el arroz. El arroz a todo mundo encanta. A todo mundo. Bueno, pues ahí va el ingrediente. Ya tenemos los ingredientes. Y incorporamos el grano de arroz. Y ahí ya tenemos una muy buena porción. Vamos a agregarle todo. ¡Sí! ¡Sí! Por supuesto, esto va a servir para rellenar mucho más, mucho más portobelos, este, preparados como tú los preparaste. Te va a sobrar mucho ingrediente. Aquí tengo la cocción, el grano de arroz, previamente, con puro, bueno, con pura agua, con puro líquido. No se le agrega sal, ni ajo, ni cebolla, nada de eso. ¿Por qué? Porque estamos, con los ingredientes, con lo que le estamos incorporando, el grano de arroz va a absorber lo que son los jugos y los sabores. Y un poquito de aceite, claro. ¿Pero cuál es el tipo de arroz que van ellas a cocinar en esta forma? ¡Todos! 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 O sea, esa costumbre que nos metieron de lavar el arroz y enjuagarlo y todo, pasó a la historia. A ver. Oye, están grandes, ¿eh? El escabe, ya viste que el escabe me llenó. Están grandecitos. Y tú lo vas a poner copeteadito, me imagina. Sí. ¿A poco no está buena la idea? Está de revista. ¿Eh? Bueno, pues así, así como esto, así como esto, usted puede rellenar calabacitas, puede hornear chayotes con su arroz y su quesito arriba y, por supuesto, chayote ahuecado y lo que ahuecó se lo pone también picadito aquí, berenjenas. ¡Uy! Ahí va su quesito. Este aguantaría meterlo al horno. Se puede meter al horno. Para que se gratine el queso. Se gratine lo que es el queso y suaviza un poco lo que es el portobelo y nos quedaría mucho mejor. No mucho, ¿verdad? Poquito. No, no mucho. Estamos hablando de unos, yo creo que del horno convencional, 180 grados, unos 4, 5, solamente que suavice lo que es, o que gratine lo que es el queso y eso es todo. Y eso es todo. Pues aquí está, la presencia del arroz en su menú. La presencia del arroz en su alimentación y la presencia del arroz alargando el gasto. Así es. Bueno, ¿la página? La página es www.usarice.com.mx, Vida Sana con Arroz en Facebook y Arroz Gourmet. Bueno, pues aquí está. Por favor, toma estrella a nuestro platillo el día de hoy. Consuma arroz. Vida Sana con Arroz. Vida Sana con Arroz. Gracias.